Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que hacemos todos los días para entregarle uno y cada uno de los signos del zodíaco y lo que hablan de ellos hoy los astros. En la parte inferior de este video van a encontrar todos los signos y lo que les depara para el día de hoy, pero en este video en particular vamos a hablar de la semana de uno de estos signos, vamos a hablar de la semana de escorpio. Será una semana muy intensa a nivel sentimental para las personas nacidas bajo este signo, el hombre de escorpio no se ha estado comportando bien con su pareja, la has estado haciendo sentir muy mal principalmente por tu carácter agresivo y tus palabras hirientes, los astros te aconsejan que no mezcles los problemas que puedan existir en tu trabajo con los que puedas tener con tu pareja. Esa mujer verdaderamente te ama y no soportará por mucho tiempo tu maltrato psicológico, si ella te importa deberás aprender a manejar tu temperamento explosivo. Por su parte la mujer de escorpio deberá resistir las ocasiones de ser infiel que se presentarán durante los próximos días. Aparecerá alguna persona que fue importante en su pasado sentimental, el reencuentro con tu ex te hará dudar de lo que sientes con tu pareja actual. No vale la pena que traiciones al hombre que te ha dado todo lo que tenía, habla con tu pareja, pídele un tiempo para pensar bien las cosas para no terminar traicionando esa relación. En el ámbito financiero y de negocios será una semana difícil, esta es muy intolerante y eso ha provocado roces con algunas personas que son fundamentales para el éxito en tus emprendimientos. Si no actúas con inteligencia y controlas tu temperamento vas a sufrir graves pérdidas económicas. En el ámbito laboral un colega te hará durante esta semana una propuesta para iniciar un proyecto profesional juntos. En el caso de funcionar te permitiría trabajar de una forma independiente. La propuesta está muy buena y acéptala porque lograrás llevar a cabo de forma exitosa. Bueno, hay que tener mucho cuidado en esta semana con el tema sentimental de las dos partes, de las dos personas de este signo, tanto del hombre como de la mujer. Lo sentimental va a estar complicado y a pensar mucho sobre los negocios que nos pueden llegar a surgir y los cambios que podemos tener en lo económico y laboral. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Denle me gusta a este video, ponganle me gusta a mi canal y suscríbanse. Y un abrazo grande. Adiós.